Querido Santo Domingo, o sea, querido Nueva York, yo quiero una americana, ¿pa' qué? Hey, vamos a beber, vamos a ponernos los ojos mami. What you say? Va-vamo a bebe y que aquí en Dominica no existe ley. Vamo pa' y pa' y que quedes la duaita. Ya quiero hablarte y decirte amor. Tú eres mi Floyd, soy tu menor y bésame, bésame, por favor. Vamo' pa' y pa' y que quedes la duaita. Ya quiero hablarte y decirte amor. Tú eres mi Floyd, soy tu menor y bésame, bésame, por favor. Yo quiero una Americana. Yo quiero una Americana. Yo quiero una Americana. Yo quiero una Americana. Pamanga mi visa, pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Chabarabara, chabarabara. Yo quiero una americana que no me entienda na'. Cheverevere, cheverevere. Yo quiero una americana que me enseñe a abrir inglés. Chibiribiri, chibiribiri. Yo quiero una americana que me saque de aquí. Chocoroboro, chocoroboro. Yo quiero una americana que me mande de todo. Yo quiero una americana que se dé pa' arriba. Que tenga con la ley un areta en la barriga. Que me saque mi sin residencia y me ponga contento. Y después que estemos allá me desaparece. Llévame pa' aquel lado que estoy desesperado. De este lado tengo piles libres y estoy desacatao. En el barrio de un tro de cuartos y soy el más buscado. Yo no sé qué tú vas a hacer conmigo y yo estoy azarao. Yo me casé contigo pa' ir pa' Nueva York. Yo no sé, ahora estoy en Nueva York. Qué biberón, qué grande Nueva York. Que me sigan en este coro, los que quieren ir a Nueva York. Pamanga mi visa, pamanga mi visa. Pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Pamanga mi visa, pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Yo quiero una americana. Pamanga mi visa, yo quiero una americana. Pamanga mi visa, pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Pamanga mi visa, pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Pamanga mi visa, pamanga mi visa, pamanga, pamanga, pamanga mi visa. Chabarabara, chabarabara. Yo quiero una americana que no me entienda na'. Chéverevere, chéverevere. Yo quiero una americana que me enseñe a hablar inglés. Chibiribiri, chibiribiri, yo quiero una americana que me saque de aquí. Chocoroboro, chocoroboro, yo quiero una americana que me mande de todo. Cada dominicano quiere su americana. ¿Pa' qué? Pa' mangar su visa. Pa' ponerse adelante. Con su residente. WP y el Kroos. Enviar music. Locura. Mr. Vila. Enviar studio. El cuartel de los tíos. Más de coco. El cuartel. Con tapa. Con cráiler. Maguá. Chocó. Chocolín. Chocolín. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. Me gusta la serie y también la mafia. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. Me gusta la serie y también la mafia. Como tú la quieres. Gorda, gorda. A mí me gusta. Gorda, gorda. Con todo la queremos. Gorda, 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 gorda. Como tú la quieres. Gorda, gorda, gorda. A mí me gusta. Gorda, gorda, gorda. A mí me gusta. Gorda, 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 gorda. Y aquí tenemos dos. Mira, 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 mira que bueno yo estoy. Tú no sabes quién yo soy. Si no me conoces me voy. Gordita, bonita, yo soy tu distro. Por eso me dicen el cross, porque andaba en un motocross. Un día monté una gorda y el motor se me calibró. Sí. Como quiere, malo. Sí. Como quiere, hablan de mí. Ellos están hablando. Sí. Porque me puse pa' ti. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. A mí está la gorda, me gusta. Me gusta la serie y también la mafia. Como tú la quieres. Gorda, gorda. A mí me gusta. Gorda, gorda, gorda. Todo la queremos. Gorda, 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 gorda. ¿Cómo tú la quieres? Gorda, gorda. A mí me gusta. Gorda, gorda. Todo la queremos. Gorda, 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 gorda. Yo soy mami el que te mata, doble tele de la corbata. El que te desacata, el que te quita la bata. Aquí nada más se gasta, no estamos en Viralata. A mí no me gustan chatas, la quiero barraca. Gordita, mesita, como tú caminas. Tú eres señorita y trabajas en una casecita. Como quieres malo, como quiero hablar de mí. Ellos están hablando porque me puse pa' ti. A mí estas las gordas me gustan, a mí estas las gordas me gustan. A mí estas las gordas me gustan, me gustan las ceritas, mierda más puta. A mí estas las gordas me gustan, a mí estas las gordas me gustan. A mí estas las gordas me gustan, me gustan las ceritas, mierda más puta. ¿Cómo tú la quieres? A mí me gustan, tú no la queremos. ¿Cómo tú la quieres? A mí me gustan, tú no la queremos. Gorde, borde, 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 borde. La casa, 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 la casa. La casa, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa. La casa, la casa, la casa, la casa, la casa. Órale, órale, carnal. Doblete y el cro. Con un estilo original, eh. ¿Cómo es? High quality music. Nítido, el profesor musical produciendo ¿Y a quién no le gusta la gorda? Porque si esa gorda te agarra y te brinca encima No va a quedar absolutamente nada de ti No sé, ni entiendo Pero Manito ¿Para qué fue que te dio? ¡Ay, mi madre! Si tú le parlas, me estás americano Puede ser, hombre Voy a empezar a hablar, amor, a la sota luna ¡Oye, qué bobo! ¿Qué? Y no tan solo el palo americano También estamos los dominicanos Los ecuatorianos Los italianos Los españoles Los chilenos Los argentinos Y los paraguayos Pariguayos ¡Oye! Te dije que también están los mexicanos Los colombianos Los boricua Brasileños Filipinos Cubanos Franceses Suizos Y ingresos ¿Qué te parece? ¡No te hagas! ¡Oye! Un par de países biónicos Están apoyando al sicario Porque uno es internacional ¿Qué digo internacional? Mundial ¿Qué digo mundial? Uno suena ultra mega Universal ¡Universal! ¡Ahí, abierta! ¡Ahí, abierta! ¡Ahí! ¡Así era que yo te quería ver! Para americano No importa de qué país sea ni casa Lo que importa es que se está haciendo la vigencia Porque es algo trambódico Es algo como magnético Que incita y excita Para americano Llega vea Un super 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 duro Hoy todavía es lo que está en lo gringo Bueno, vamos a darle conclusión a la psicopatada Se me crearon un par de países que negociativamente apoyan a Monty el negativo El presidente Zapatero, la reina Sofía, el rey Juan Carlos Que me permiten estar aquí de mala manera Ya que Figueroa lo mandaron y su vida se entregó Que soy el roguero, que soy el roguero, que soy el roguero